Interpretación El 10 de Pentáculos Invertido sugiere que hay un patrón de problemas financieros en tu relación. Podría ser que estés luchando con la igualdad en lo relativo al dinero en el seno de tu relación. El estrés financiero quizás esté afectando tu relación amorosa. También puede haber una tendencia a tratar de resolver los problemas financieros con actos impulsivos, lo que podría llevar a aumentar las dificultades monetarias. Este es el momento para ser cuidadoso y apuntar a la estabilidad financiera. Consejos de acción 1. Comunica tus necesidades y expectativas financieras con tu pareja de manera clara y honesta. 2. Trabaja juntos en un plan financiero para la vida en pareja, incluyendo la elaboración de un presupuesto y la creación de metas compartidas.